Que esta mañana vamos a ver los animales que teníamos por la parte de arriba y que pasa que llegamos y nos encontramos la sorpresa que han roto el alambre y nos van robando. Teníamos dos, una vaca preñada y un toro. No llevan con los tacos, van zafando a cortar el alambre y van llevando. Ahí está el camino todo por donde han llevado y por donde han cargado supongo, porque sale justo a la plena vía. Como digamos de la vía, de una montaña casi arriba, en plena subida, no está cerca la vía porque digamos que cualquiera puede notar y cualquiera puede saber, es alguien que conoce el sector para que pueda llevarse. Nos tienen cogido algunas veces, nos han robado los chanches, casi tenemos cuatro chanches que nos han robado. Una vez hubo una chancha que estaba preñada y ya estaba aumentada y dejan a los chanches y llevan solo la chancha que estaba recién aumentada. Nosotros pensamos que es alguien del sector de por arriba o alguien que conozca el sector, porque no es alguien que sepa que tenemos el ganado ahí y no está tan lejos, está casi al lado de la casa, la casa cerca de mi hermana, entonces no está tan lejos como le digamos. Pero la vaca preñada, como estaba preñada, puede ser unos 400, y el toro también estaba bien grande, estaría por esa cantidad. Yo ya veo que tienen cogida a mi abuelita y no es primera vez ya. Yo pido a la policía nacional que haga su trabajo, porque no es primera vez que nos roban, porque ya son cuatro chanchos, como dice acá mi tío, son cuatro chanchos, una chancha recién aumentada, 15 días robaron. Y que dijo la policía, tienen pruebas, tienen testigos, si tienen pruebas o testigos, ahí sí podemos, si no, no podemos hacer nada. Yo lo único que pido es que la policía haga su trabajo, eso no es eso. Yo porque ya, ya viendo porque mi abuelita pasa enferma, inútil, ya aprovechan de eso. Hecito, yo paso la enferma, yo solo hecito, hecito crío para vender, para tener casita de mí, como vivimos ya ve, y hecito para vender, para, las comas para ellos, me suelto, vendo y vuelto a comprar la comida. Ahora que está caro, hierba también es hacendada, no es propio, hacendada. Yo vivo asentando y eso yo quiero, ruego a todos, a todos tal vez desventivieron o sintieron, o desventen cualquier cosa, quizás desventen, ya casi es difícil. Muchos han robado ya, muchas veces, pero ahora vuelta ganado, imaginen como estamos, como nos dejó el río sin nada, y vuelta encima de eso que roben, no. ¿Usted manifestaba que han visto el ganado hoy día? Sí, dice que mi sobrina, ella ha bajado a Cuenca Universidad, a cinco y media, ahí ha estado el ganado, ahí ha estado, después de eso, mi hermana mayor baja a las siete y ya no encuentra, ya no les encuentra ahí, y me llama a mí enseguida a decir, oye ñaña, ganado de mami, robaron, no hay, que haga bulla, que llame a alguien para poder buscar, ahora de día, porque ya no es noche, no tiene ni miedo, porque han robado de mañana, poniendo a las seis, seis y media de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!